Buenos días, bienvenidos al episodio número 33 del Enfoque 11-11. Él es Alex, L. Rungo y con nosotros está Teodoro, el T de Higuera. Bueno, él es una estrella del béisbol, es nacido en el ejido Vallejo de Sinaloa, es un ex pitcher de las grandes ligas, jugó con los Brewers de Milwaukee por 10 años, del 85 al 94, está en el Walk of Fame y en el Wall of Honor de los Milwaukee Brewers, está en el Salón de la Fama del Béisbol de Latinoamérica y de México, es considerado como uno de los mejores pitchers mexicanos en la historia, de hecho hasta llegó a jugar un juego de estrellas en las grandes ligas. Bueno, pues un verdadero placer tenerte aquí en el Enfoque 11-11. Gracias, gracias, buenos días, el placer es mío y ya saben, muchachos, estoy para servirles. No, pues la verdad estamos muy agradecidos otra vez por tener aquí con nosotros a una leyenda como Teodoro Higuera. Bueno, Teodoro, sabemos que naciste en Vallejo, Sinaloa, pero nos gustaría saber un poquito más de cómo fue que se fueron forjando tus raíces. Mira, es que la niñez mía fue muy rápido, fue muy rápido esto porque mi niñez crecía en el rancho, en el rancho donde no, una casita que no teníamos luz, que no teníamos agua, que no teníamos nada, entonces, pero sí teníamos, sí tenía unos buenos padres, mi madre, mi padre, nos forjó a que batalláramos, a que darnos lo mejor de ellos para nosotros, a los hijos. Entonces, pues, nos dio primaria, secundaria y hasta preparatoria. Tuve un hermano, mi hermano Abelino, que él sí fue a la Universidad Culiacán. Ok. Él se recibió de Ingeniero Abelino, y batallando nuestros padres, pero nos sacaron adelante. Desgraciadamente, pues, cuando yo llegué a preparatoria, no tuve la oportunidad de ir a una universidad porque, por la necesidad económica que tenía mi padre, pues, no teníamos dinero para dos universitarios. Entonces, yo, pues, había una liga de béisbol, yo seguí el béisbol, me gustaba el béisbol, ¿no? Este, seguí una liga que estaba ahí en el Ejido Vallejo, pero amateur, ¿no? Este, la Doctor Valenzuela, y empecé primero en la prepa, pichar, después en, ahí en esa liga de Ejido. Entonces, salí yo de ahí de Ejido y, con la mentalidad, pues, y yo, ¿qué puedo hacer? Pues, ¿me entiendes? ¿Ya sabías tú que no podías ir a la universidad? No. Entonces, me invitaron a un torneo a Casagrande, Chihuahua. Casagrande, Chihuahua fue un torneo de la misma liga donde estaba en el Ejido. Y nomás fue un fin de semana. Entonces, ya que terminaba la prepa, o sea, estábamos en prepa todavía, estábamos en vacaciones cuando fuimos. Regreso a la preparatoria, pero cuando piché yo en Casagrande, Chihuahua, unos juegos de, pues, de exhibición, digamos, ¿no? Entonces, hablaron unos señores conmigo ahí en Casagrande, que, que me pagaban, pues, para que yo regresara a jugar a Pichar. Pues, obviamente, ahí ya te das cuenta que eras bueno, pues. Y ya, pues, el primer juego, pues, que tiré ahí, pues, ponché 21, digo yo, ya la gente, la gente, la gente puso el loco, entonces. Empezaron a ver algo ya. Entonces, empezaron a decir, oye, pues, ¿quieres pichar para nosotros? Allí había unos equipos de béisbol ahí en Casagrande, pero regional, béisbol regional. Y le digo, no, pues, deje terminar la prepa, deje terminar la prepa, a ver qué podemos hacer. Ok. Entonces, termino la prepa y me llaman. Oye, ya terminaste, sí, pues, vente, nosotros te vamos a, te queremos aquí para el equipo. Y yo, pues, no sabía cuánto se ganaba en el béisbol, yo no sabía. Entonces, me dicen, te vamos a pagar 9 mil pesos a la semana. Y 9 mil pesos a la semana, dije yo, pues, es mucho dinero. Era mucho dinero. Claro, claro. Sí, ahorita, digamos, son 90 mil pesos. Me cogí. De ahorita son 9 mil pesos. Entonces, ok, está bien, terminé la prepa y hablé con mis padres y, porque mi papá no quería que jugara el béisbol. Ah, sí. Él no quería porque, él decía que era un deporte de vago, porque él siempre vio que jugaban béisbol, después del béisbol. Sí, ¿verdad? La cervecita, ¿no? Es la idea que él tenía. Que él tenía el deporte y él no quería que yo tomara. Y me dice, sí, papá le digo, voy a agarrar el béisbol, voy a agarrar el guante. Ok, está bien. Si tú piensas que el guante te va a dar de comer y, adelante. Ok, está bien. Correcto. Me fui a casas grandes y ya regresaba yo cada 15 días o cada 21 días, porque jugábamos nada más sábado y domingo. Entonces, me soltaba la lana, pues dije yo, pues, voy a llevarme a mis papás y, y con esa mentalidad todo el tiempo, salía yo con esa mentalidad de, de seguir adelante, de seguir adelante, abrirme el camino yo mismo hacia las adversidades. Porque hay muchas cosas, ¿no? Que en cualquier trabajo, en cualquier oficina hay, hay cosas que te detienen. Y yo abriéndome camino para esas adversidades. Porque no es fácil salir de tu casa, chamaco, a ver si te sales a otra ciudad, sin tus padres, sin apoyo de nadie, simplemente de ti mismo, de tu persona. Entonces, tu mente debe ser fuerte. Sí, debe estar preparado. Preparado para eso, ¿no? Y uno sale a aventurar, como dicen. O sea, tío, saliste de tu casa, literal, con un sueño, o con, con, para ver que salía y no tenías nada más que una maleta y tu talento. Nada más. Ajustando en ti mismo. En mí mismo. Entonces, eh, yo pienso que en todo, en todo trabajo, en todo trabajo, en todo, en todo, en toda carrera, tienes esos obstáculos. Claro. Entonces, pero hay que brincarlos, abrir la puerta esa, tienes un obstáculo, quitarlo y seguir adelante. Así es. Entonces, porque sí, a mí me ayudaron mucho ahí en Casagrande, ¿no? Entonces, traté yo de, de convivir con la gente, hacer amistades, porque tener amistades alrededor de ti, se abre el mundo. Sí. Porque, porque. ¿No estás solo? No. Tienes el apoyo de una gente, tienes el apoyo de otro. Hacer amistades es lo más bonito de la vida. Porque los amigos, si hace amigo, son cinco, si tienes, son muchos. Sí. Entonces, porque amigos dicen, no, mi amigo, ¿no? Pero no, no sabes si es tu amigo, ¿no? Entonces, seguimos adelante, ahí en Casagrande, un año, y después ya me jalaron al profesionalismo, el béisbol, o sea, hablando en el béisbol, por eso me jalaron a Cebacuara. O sea, en ese momento, cuando te fuiste a Chihuahua, exactamente, o sea, si te acuerdas más o menos, ¿cuáles eran esas, esas adversidades, o esas dudas, esos miedos que te entraron a ti como joven de, ¿cuántos años tenías para empezar? Sí, yo tenía 18 años. 18 años. Partir de tu casa, salir del nido, del ejido, donde tú estás acostumbrado, salir con, pues, nada garantizado. No, sin nada, o sea, nomás con la maleta, como tú dices. Pero, o sea, yo iba a eso, ¿no? Para hacer lo mejor posible de mí mismo. Ok. Sí, con tu mente, con mi mente fuerte, bueno, ¿a qué voy? ¿Qué es lo que busco? O sea, claro. Y yo me subí al tren, me fui pensando todo el camino, pues, o sea, no sabes cómo, qué vas a comer, quién te va a dar comida, quién te va a dar esto. Sí, entonces, te entra temor de todo. Claro. Si te entra. Es desconocido, vas a desconocido. Sí, entonces, gracias a Dios llegué con gente buena ahí, gente que me protegió en casa y seguir adelante. Se me fue dando las cosas y gracias a Dios, pues, salí adelante. Qué bueno, pero aquí nomás me entra una dudita que a lo mejor es un poquito más para atrás, pero ¿en qué momento te das cuenta tú que podías tener nivel de profesional? Pues, ¿o qué dijiste? ¿Sabes qué? Antes de que hablabas con tu papá y dijeras, me voy a dedicar a esto, voy a apostar por mí. Fíjate que nunca me pasó por la mente ser un profesional. Ahora, nunca, porque yo en el rancho, pues, tirando, tirando, ¿qué? A los patos, a las vacas y eso. O sea, no tiene una idea. ¿Por diversión? Por diversión. No tiene idea uno a dónde va a llegar, pero si te das cuenta, yo me di cuenta cuando estaba, fíjate, yo no me di cuenta en Casa Grande, yo me di cuenta en Ciudad Juárez, que podías pichar un mejor nivel. Ahora, en esta ciudad de Juárez, ¿te diste cuenta de eso? Sí, ya que... ¿Y ya te habían pagado y todo por eso? Sí, pues, ahí en Ciudad Juárez, pues, me pagaba poco, menos que acá. Por ahí. Pero tenía una oportunidad de ser un profesional. Acá es Amatiu. Ok. Entonces, ya el profesionalismo, ya son más, hay más disciplina, hay más... Yo fui disciplinado desde un principio, desde que salí de la casa. Ya iba a la disciplina de mi padre. Entonces, traté de, el profesionalismo, llegar, ser profesional y hacer las cosas lo mejor posible. Entonces, traté, se hicieron las cosas bien, como yo iba, año tras año iba subiendo. Entonces, gracias a Dios me dieron la oportunidad de ir a Estados Unidos. Ok, pero entonces, tú llegas a Chihuahua con un objetivo que es, bueno, mi objetivo ahorita es, me convenció la idea de ganar estos 9 mil pesos y le voy a dar ahí por lo pronto. O ya tenías un objetivo como, a ver, de aquí, a ver qué sigue. O sea, ¿qué es lo que tenías en el momento en la cabeza? Pues mira, cuando yo estuve en Casagrande, ahí, llevo un scout. ¿Sabes qué? Tú puedes pichar profesional. Ok. Profesional que es bueno. Liga mexicana. Ok. Pasarte el tiempo en Liga mexicana, pues, quedarte en México. Y yo viendo los juegos de grandes ligas, fue cuando Fernando Valenzuela llegó a Doyos. Ok, ok. Cuando la Fernando ganía. Y digo yo, eventualmente, hey, ¿yo puedo hacer eso? ¿Yo puedo pichar? O sea, entonces, llego a Ciudad Juárez y soy novato del año ahí. Gané 17 juegos y fui el MVP de la liga, el mejor, más valioso y todo. Entonces, me dieron esa oportunidad de ir al otro lado. Entonces, ponen un hockey. Órale, en esa liga, en Ciudad Juárez, ¿tú luego, luego te diste cuenta que podías jugar? Yo, hasta ahí me cayó el 20 que podía ir, ¿no? Ok, ok. Hacer las cosas en el mejor nivel del equipo. Ok. Entonces, llegaste a esta liga que ya era un nivel profesional, ¿te diste cuenta que podías tener mucho éxito ahí? Y dijiste, puedo llegar al otro nivel. Sí, yo quiero el otro nivel. Y ahí el problema que las oportunidades. Si no te llega la oportunidad, pues ahí te quedas. Pero me llegó la oportunidad, pero ya a los 25 años. Ok. A Fernando le llegó la oportunidad a los 19 años. Él ya, a los 20 años ya estaba en grandes liga. Sí. O Urias ahorita. Urias llegó a los 19 años. O sea, a los 2 años. Sí. Y Urias ahorita. Estaba destruyendo. Mi respeto. Mi respeto para él y le deseo lo mejor todo el tiempo. Cada quien tiene su proceso, ¿no? Claro. El tuyo es un poco diferente, un poquito a lo mejor más lento que llegar a ser las grandes liga. Pero pues hay que saber aprovechar, como dices, cada oportunidad. Claro. También, tío, ahí hay una historia bastante curiosa. Porque pues tú pichabas primero. O sea, eres derecho, ¿no? O eres derecho. ¿Cómo está el rollo de que hiciste un pitcher zurdo? Fíjate que yo empecé tirando a la derecha. Yo de pleno, de muchacho, tiraba a la derecha. Pero me lesioné la mano derecha. Empecé con la zurda. Ok. Y me quedé en zurda. Ah, por una lastimadora en tu mano derecha. Sí. Pero, o sea, ¿cómo pasó eso por tu cabeza? Ah, pues no importa. Voy a empezar a marchar con la zurda. Por la zurda. O sea, que me agarré más fortaleza en la izquierda que en la derecha. Entonces tiré con la zurda. Y te quedaste zurdo porque viste que tenías la capacidad. Hago todo con la derecha. No puedo hacer nada con la zurda. Más que pichar. No, van a tirar. Eso se me hace a mí sorprendente. Porque, mira, para empezar, eso parecía ser totalmente una desventaja, ¿no? Estoy tratando de hacerme mi carrera como beisbolista y me lastimo mi mano fuerte donde picho. Y soy picha, ¿no? Entonces, en ese momento pudiste haberte desmoralizado. Pero yo era chamaco. Ah, ¿cuántos años tenías más o menos? Unos 10, 15, 10, 12 años. Fue jovencito. Sí, en tu cara la pudiste hacer el evento. Entonces, antes de ir a tirar con la zurda y se me quedé. Órale. Se tiraba con las dos, pues. Sí, pero me quedé con la... Y a lo mejor terminó siendo una ventaja para ti en tu vida. Sí. Es más difícil el zurda. Y además más cuidadito el brazo, ¿no? El brazo es solo para pichar y el otro es solo para todo. Sí. Así es. Sabemos que en la vida, ahorita que regresaste a un joven, pues en el desarrollo de la carrera de un profesional o de un deportista, pues hay muchas distracciones en el camino. Llámese fiestas, alcohol, desveladas, hasta drogas. O sea, hay muchos problemas. O cosas que simplemente no nos llevan hacia donde queremos. Sobre todo en una carrera que tienes que empezar con una mentalidad desde muy joven para de verdad llegar, ¿cómo le hiciste tú o cómo le hiciste tú para mantenerte alejado de esas tentaciones para un joven? Fíjate que sí hay muchas tentaciones. Desde que llegas, desde que empiezas a hablar de tu casa, las tentaciones están. Pero uno como persona ve lo bueno y ve lo malo. ¿Qué es bueno? Esto. ¿Qué es malo? Esto. ¿Ok? Hay que dejarlo malo. Tratar de, si vas a, si vas a, yo lo hice así. Cerveza. Ok. ¿Qué es? Bueno o malo? Malo. ¿Ok? Sí tomo, sí tomé, sí tomaba, pero poquito, dos, tres, nada malo. ¿Me entiendes? Ya cuando estaban en, ya en el profesionalismo, o de chamaco yo tomé hasta los, hasta los 22 años. Yo no tomé ni una cerveza a los jóvenes. Ok, tu primera cerveza ya fue por los 22, pues. Sí, por allá, estaba en Ciudad Juárez y ya, ya cuando yo tomé mi primera cerveza porque estaba, me acuerdo, me acuerdo que estábamos en una comida. Hicimos una carne asada, ándale, tómate, me tómate, me tomé una nomás. Pero, como estaba tan amarga, no me gustaron. Sí. Sí. Y ya después, pues, estábamos en el Cruz Blanca de, en la cervecería ahí en Ciudad Juárez, en el estadio. Y ahí nos llevaban cerveza y, ay, pues, a, un poquito, pero no, no. Y llegamos a todavía, llegué a Milboque, donde está la cervecería, las miles, imagínate. Sí. Entonces, pero, uno sabe lo que es bueno, lo que es malo. Entonces, las desveladas también es la que te, al deportista lo limita. Lo limita mucho. Porque, por ejemplo, que te estés tomando y que te desvelas hasta las 4, 5 de la mañana. Tienes juego otro día y, pues, no, no bajas al 100%. Claro, pero ahí está, yo creo, cómo debe de ser tu, pues, tu disciplina y tu enfoque, ¿no? Porque incluso un deporte, o sea, todos los jóvenes tienen esas tentaciones, pero incluso en la vida de un deportista yo creo que está más fácil todo eso. O sea, todo eso como que se te pone más. Sí, 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 porque hay mucho, alrededor de ti hay mucha gente que, 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 quiere estar contigo, te brinda, te, este, pues, las damas y todo, ¿no? O sea, tienes todo, pues. En la gran liga es más, pues. Claro, claro. Se te junta todo. Por el mismo reconocimiento. Sí, sí. O sea, amigos, quieren ser tu amigo, te llevan mujeres, te llevan esto, te llevan... Pero todo tiene su límite, pues. Hay que, ¿sabes qué? Hoy sí, mañana no. O un día, una hora, tres días no, cuatro días no. Así, pues, o sea, tú cuidarte a tu persona. Si no te cuidas tú, no te va a cuidar nadie en la vida. Claro. Sí. Oye, bueno, entonces vamos a volver un poquito ahora al tiempo como profesional. ¿Cómo lo hiciste tú? ¿O cuál fue la clave? En el momento que quisiste, ok, voy a dar el brinco, me quiero ir a Estados Unidos. Entonces, ¿cuál fue la clave? ¿Cambiaste algo en tus entrenamientos o en tu preparación para los Juegos? No, fíjate que yo estando en Ciudad Juárez, yo trabajaba demasiado, trabajaba mucho. Yo llegaba al estadio, si el juego era a las 7 y media, yo a las 3 ya estaba ahí, trabajando. Trabajaba extra todo el tiempo, un extra. Y ese extra fue el que me llevó al profesionalismo grande, o sea, a brincar a Estados Unidos. Ok. Porque mi brazo empezó a agarrar fuerza, mucha fortaleza de las piernas. Sí, piernas, abdomen, pero lo más importante es la fortaleza mental. Claro, sobre todo para un pichero. Es el número uno, ¿no? La fortaleza mental, porque nosotros, yo soy de carácter muy fuerte, ¿no? Este, pues todo, yo pienso que todo humano tiene su carácter fuerte, pero hay que saber cómo y cuándo usarlo, utilizarlo, ¿no? Yo utilizaba mi carácter, lo utilizaba cuando pichaba yo, contra el hatero. En la loma. Y es muy importante eso, no salirte, no salirte de ahí del contorno cuando estás pichando, no salirte. Utiliza tu carácter ahí, no lo utilices en gritos a la gente, gritos al otro jugador, que esto, no, no, utilízalo ahí. Aquí, en tu bola, en tu mente, ahí utiliza el carácter. No, qué padre. Es muy importante. Qué padre comentario nos acabas de decir. Ahí se me viene a la mente algo que, pues, yo analizo mucho en los deportes, ¿no? Cómo a veces hay personas que tienen muchas más cualidades físicas, por ejemplo, no sé, en tu caso. Puede haber llegado un pitcher, que de seguro te pasó, que llegara a un pitcher, pues, mucho más alto, a lo mejor más robusto, a lo mejor más fuerte, a lo mejor tiraba más rápido. A lo mejor era, no sé, demasiado sobresaliente físicamente, incluso más que tú, en algunas de tus características más fuertes. Sí. Pero, sin embargo, a lo mejor esa persona o varias de ellas, pues, nunca fueron un teodoro higuera, pues. Así es. ¿Por qué se debe eso? Pues, o sea, es una mentalidad. Yo tuve, yo tuve jugadores, pitchers grandes, fuertes, tiraban 96, 97, 98, me ian, ¿no? Pero su, su mentalidad no, era muy pobre. En el momento como que. Sí, o sea, ¿cómo puedes tú hacer? A mí me decían, oye, pues, ¿cómo puedes tú ganar tanto juego, tan chiquito que estás? Sí. O sea, sí. Sí, entonces, no, le digo, esto me está chiquitando, ¿qué hora son en la mente? Y lo otro, pues. ¿Me entiendes? Sí, sí, claro. Entonces, la mente es muy importante en cualquier disciplina que tengas, en tu trabajo, en tu deporte, en lo que sea. Si eres inteligente, vas a llegar a donde tú quieras. Sí. Excelente. Entonces, ahí cuando te pusiste ya, pues, a desenvolver más, a lo mejor por madurez física, que empezaste a ganar más fuerte, que empezaste a dominar un poquito más el picheo. Ahí fue donde dijiste, tú, ¿sabes qué? Yo ya la pongo donde yo quiero. Sí, sí. Así es, así. Ahí en Ciudad de Afuera yo trabajaba mucho en la mecánica. En mi mecánica, porque teniendo buena mecánica, tienes, tú puedes tirar la bola donde tú quieras. Y lo puedes, y dices, ¿sabes qué? Le voy a un bolazo en la rodilla derecha a esto. Le das. Le das. Y a la velocidad que quieres tirar. Sí, sí. Le voy a dar la costilla. De la lápica, de la lápica. ¿Entiendes? Y el guante, pues, el guante es más grande y no lo puedes fallar. Yo no lo he fallado. Sí, entonces, tu enfoque, tu mentalidad, tu concentración es muy importante. Y no creas que en el reino de la madre, en todas, en todas, en todo. Es muy interesante. Sí, en todo. Y de enfocarte y de concentrarte, así empiezas a dominar tu juego y como que ya dominas, y ya es un arte, ¿no? Lo que hace ya se vuelve, pues, fuera de ese. Sin dejar, sin dejar tú la palabra actitud. Es muy importante. La actitud, cómo amaneces tú en la mañana, cómo entras al estadio, que entres a la puerta y viajas al estadio. Cómo vas con la actitud esa. Es como el trabajo, ¿no? Tu trabajo. O el trabajo de cualquiera. ¿Con qué actitud vienes a trabajar? Con mi mejor actitud voy a entrar al campo. ¿Me entiendes? Sí, claro. Eso es muy importante en la vida. Desde como vienes caminando, ya sé decir, vas caminando como ganador. Claro, claro. Y una cosa más, arriba, tu presencia. Tu presencia arriba de la loma es muy importante. No estar de esto a esto, tienes que ver mucho, ¿no? Sí. Y todos los jugadores lo notan. Claro. Este compa trae toda la seguridad. No, 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 no. Cuidado. Uno se paraba unos alegrones. Me acuerdo que estaba este Eddie Murray y todos esos Dave Winfeldt grandotes. Monstrones. Ellos. Pero yo me, yo era chiquito, me ablanchaba. Pero con una presencia más grande que la de él. Y la presente tiene que ver mucho. Qué padre palabra, Dayu. La podemos aplicar en todo lo que hagamos. Entonces, ahorita que estamos hablando mucho de mentalidad, me gustaría hacer una pregunta de qué mentalidad encuentras tú que es diferente en el béisbol profesional mexicano y en el béisbol profesional americano. En las grandes ligas. Ajá, en las grandes ligas. Entonces, ¿qué diferencia de mentalidad hay? Ah, sí. Aquí queda la de México y aquí queda la de las grandes ligas. Por eso hay grandes ligas. O sea, sí se nota mucho ese cambio. Muchísimo. Yo estoy, yo me estoy, yo estoy viendo los juegos de béisbol de verano. Veo uno de grandes ligas. Y las otras cosas. Es otra cosa. La mentalidad es muy diferente. Aquí el pelotero mexicano es un conformista. ¿Me entiendes? El conformismo, eso es lo que tiene el pelotero mexicano. Se conforma con un hit, pudiendo dar cuatro. ¿Me entiendes? Sí. Si das un control, viste que ya no das el otro. Cierto. Ey, da otros dos más. Saca todo tu potencial. Todo. Oye, si yo estoy tirando, yo empecé a tirar 89 en mi juego. Cuando abrí el juego, tiraba 89. En el último inning, del séptimo en adelante, ya estaba tirando 95. Órale. Sí. Échale esta. Y cansado, ¿no? No, 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 no. Yo me preparaba para 12 innings. No 9. Bien preparado, físico y mentalmente. Voy por 11, 12 innings. Por todo y con todo. Claro. Y antes se explotaban más a los pitchers. Sí, claro. Ahorita, ahorita ya 6 innings, 7 innings ya es lo máximo, ¿no? Ya no tiran 8, pues 6, 7 es lo máximo. Ojalá que hubiera pasado eso, hubiéramos durado más. Sí, hubiera durado más. Tanto Fernando Valenzuela, no Aiza y yo, hubiéramos durado más. Claro. Sí. Oye, Teodoro, y ahí cuando tú llegas a Estados Unidos, ¿cómo fue para ti esa barrera? Obviamente, me imagino que la barrera cultural, o sea, ahorita lo vemos y si lo platicamos aquí, pues debe estar difícil, pero mucha gente lo hace. Pero en aquel entonces, para empezar, era diferente. Y aparte de donde tú venías específicamente, ¿cómo sentiste el cambio de, pues, el inglés, el clima, la ciudad en sí, una ciudad grandota? O sea, ¿cómo fue ese shock cultural para ti? Fíjate que fue difícil, ¿eh? Fue difícil. Mucha gente lo ve fácil, pero no. Fue muy difícil porque la barrera, primeramente la barrera del hieno. Sí, desde ahí. Es muy importante. Porque yo no sabía una palabra en inglés cuando llegué a Estados Unidos. Exacto. ¿Cómo le hago para desayunar? ¿Qué pido desayuno? Bueno, a veces me juntaba con unos americanos para que ellos pidieran por mí. O sea, es difícil, es difícil. Sí, no existía internet, o sea. No, no, nada. O sea, yo agarraba el diccionario y, más o menos, ¿no entiendes? Ahí pedía con el diccionario. Y sí, me ayudó mucho. Y luego la, lo otro es la, la, el racismo. El racismo estaba todo lo que daba cuando yo llegué. Sí, no lo querían a los latinos. No. Eso es, esa es una cosa que yo batallé mucho porque, pero, es una barrera más fuerte que el inglés y el racismo, ¿no? Incluso. Sí. Porque a mí llegaron a, a las mangas de la camisa, pues, pues, me las hacían galletas, ¿no? Sí. Los zapatos, los, las correas me las quemaban. Bueno, ¿qué estoy haciendo mal yo? Sí. Como estaba ganando juego en mi primera temporada, gané 15, pues. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que les duele a estos, a estos gringos, no? A estos americanos les duele que ganen. Ah, pues, les va a doler más porque voy a ganar. O sea, nunca volteé la mente, nunca me puse negativo. Todo el tiempo positivo, positivo, positivo. Las cosas malas, hey, tal que te van a servir para bien. Claro. Sí, pero, necesitas tener tu mente fuerte. Si eres de mentalidad débil, ¿qué haces? ¿Qué hubiera hecho yo? No, pues, enojarme. Pelejarte, pelear. Regresarte. ¿A quién le voy a echar la culpa si habíamos, si habían treinta y tantos mentes ahí? Quédate callado, tranquilo. Quítate los nudos de las mangas. Pues, cómprate otras cintas para tus zapatos. Bueno, está bien. Así lo hice. Y sigue haciendo lo tuyo. Lo mío. Yo me enfocaba en lo mío. Ganar juego, ganar juego. Y ellos, ya cuando gané 15 y después gané 20, entonces todos los gringos conmigo. Sí. Ahí volteé, pues. Ganaste su respeto en ese momento. Una cachetada con guante blanco. Claro. ¿Entiendes? Entonces, ya todos estaban conmigo. Entonces, ahora voy yo. Ahora voy yo. No, qué fregón. Entonces, lo que hacía yo, los que me hacían las cosas, ya me iban a dar cuenta. Claro. Yo vivía cerquita de un río ahí en mi boca. Ahí había animales de todo, ¿no? Ahí subían los venados, había mapaches, tracuaches, culebras, sapos. Agarra los sapos y las culebras chiquitas se las llevaba, se las metía en los zapatos. Esa es una venganza. Los sapos, los sapos, los agarraban sapos y los llevaban escondidos en la maleta. Los agarraban y cuando andaban allá, ellos se las metían en los zapatos. Los sapos, ¿no? Dicen, 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 dicen. Yo no sé qué. Sí. Así, poco a poco me fui. Estaba buenísima. Sí, estaba buena. Y me abrí camino y ya empecé a escuchar televisión en inglés. Siempre empecé a aprender inglés. Sí. Gracias a Dios, todo se fue dando poco a poco. Porque no perdiste el foco. No, muchos lo pudieron haber perdido. Y me imagino que hay muchos que lo pierden. Claro, claro. Ahí está un Héctor Espino, que para descansar Héctor Espino le dieron la oportunidad y el racismo lo echó para atrás. Porque no quiso. Mejor me regreso desde donde sé cómo se fue a la regla. Sí, así. Bueno, ¿cómo fue para ti? Ya el proceso, bueno, ya sabemos cómo llegaste a Estados Unidos, pero de ligas menores a ligas mayores, entiendo que está difícil ganarte tu lugar en el roster oficial del equipo profesional en las grandes ligas. Claro. ¿Cómo fue ya que te lo ganaste? ¿Cómo lo hiciste para ganarlo? Mira, de aquí de Ciudad Juárez me mandaron a AA, al Paso Texas. Ahí en el Paso Texas era un estadio muy chico, muy pequeño por ahí. Left Field, Down on Flags, era honrón o era doble, ¿no? Así como el estadio de Boston. Ah, sí. Pero más chico todavía. Estadio de Boston, sale un flag por allá, pega en la barda, es hito doble. Y ahí en el Paso igualito, ¿no? Yo gané siete juegos ahí, y el que 2.50 y tanto en carrera limpia. Y eso, el que hacía carrera limpia ahí, era un pitcherazo, ¿no? Y de ahí me mandaron a AAA Vancouver a Canadá. En Canadá estaba muy frío. Piché un juego nada más ahí, gané, gané ese juego, pero lo piché en Portland, contra Portland, contra Pittsburgh, la AAA de Pittsburgh. Ahí en AAA, gané ese juego, ponché 14, 17-1, y se quedaron asombrados todos. ¿Quién es este chaparrito? ¿De dónde viene? Pero ya no volví a ganar otro juego allá en Vancouver. Piché dos y los dos los perdí. Un frío, mi hermano. Pero frío, frío, frío. Muy frío. Entonces, ya regresé acá a México. Ya fue el siguiente año, ya llegué a Grandelí. Ya me dejaron en el equipo grande porque cuando yo estuve en entrenamiento, eso fue el 84, estuve en entrenamiento. Piché mejor el 84 que el 85 que me quedé. ¿Ah, sí? En entrenamiento yo piché 14 innings y me hicieron una carrera. Una carrera limpia en 14 innings. Y el 85 que me quedé en el equipo, piché 19 innings y me hicieron cuatro carreras. Y fue cuando me dejaron. ¿Y por qué crees tú que no fue en el 84 con lo que haces? Yo pienso que por la inexperiencia mía. Ok. Ellos quisieron joguearme un poquito abajo en las líneas menores. Para que conociera yo el béisbol americano en AA, AAA y a dejarme en Grandelí. Eso es lo que pensé porque hice mejor trabajo en el 84 que en el 85. Pero tenía que conocer el béisbol desde abajo. Pues sí, 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 tiene sentido también. Sí, tiene un sentido común muy bueno para el pelotero. ¿Y cómo fue que te dijeron, bienvenido al equipo de Grandelí. O sea, te quedaste ya. O sea, ¿cuándo y cómo fue ese momento en el que eres oficialmente Grandelí? Mira, mira, yo estaba, estaba el equipo en, estábamos ahí en entrenamientos en Sun City. Estaba el complejo de los cerveceros en Sun City ahí, en fin. Entonces yo andaba corriendo, andaba corriendo y yo había pichado un día antes. Piché cinco in de abridor. Entonces yo le tiré cinco ceros. Y el siguiente día teníamos un juego y ya no, ya el equipo se iba pues a Milwaukee y no me habían dicho nada todavía. Entonces me dijeron, ya me dijeron que me hablaron en la oficina, terminé de correr. Oye, te hablan en la oficina. Éramos dos. ¿Le habían puesto? Sí. Uno era yo o un japonés. Ok. Entonces me agarraron, me hablaron, te hablan en la oficina y yo voy a la oficina y ya me dicen. ¿Qué pasó? No, pues vino tremendo a trabajar, ¿qué has hecho? Pero necesitamos que, ya te dijeron, necesitamos. ¿Por qué me van a salir? Necesitamos que te concentres más. ¿Pero por qué más? ¿Qué no ves? Me hicieron cuatro carreras, 19 in y le digo, ¿qué pasó? No, felicidades, felicidad del equipo. No, hombre. Brinqué yo ahí con el coach ahí de piché. No, gracias, le digo, gracias. Hay que tratar de hacer lo mejor y vámonos para adelante. No, pues en ese momento ha sido, imagínate, o sea, todo tu esfuerzo de los últimos, que hace eran 10 años, había valido la pena. Y quise yo, pues, no había teléfono, ¿de dónde para llamar a la patria para México? Un WhatsApp. Nada. Nada, pero sí, así pasó. Sí, de hecho, esa es la historia, o sea, ese japonés es la historia que tuviste que pichar contra un super leyenda, ¿no? Sí, sí. Te fue mejor, algo así, y ahí le ganaste el puesto. Ah, sí, sí. Ojalá. Ese japonés era lo mejor de Japón. Ok. Pero ya tenía 36 años. Ah. Entonces, yo tenía, ¿qué? 24, 25 años. Y es que nos pusieron a prueba con Ray Jackson. Ah, Mr. Thor. Aquí en, en Palm Springs, ahí estaba el equipo de, de Anaheim. Si abre Ray Jackson en line-up, va a entrar el japonés. Ok. Y si no, tú vas a seguirlo. Ok, tal. Viene Ray Jackson y el japonés le da un doble primero. Le dio doble, después hit. Y luego, y a mí me lo dejaron para un tour. ¿No te dio miedo? No, no, no. Tres rectas lo ponché. Por fuera, rectas afuera. Él, el Ray, cuando yo lo miraba, él se hincaba y jalaba, pues todo, jalaba. Todo lo que venía de aquí, la curva aquí, si la quedaba, te daba para allá. Pero tírale ahí afuera. No te la alcanzaba la recta. Tres rectas afuera. Le tiré una, te extrae aquí, otra más afuera para él y otra más afuera. Así, así y así, ponché. Porque le quito, esta no le tiró, por la pura línea, no le tiró. Esta le tiró faula y esta le tiró y no la alcanzó. Es que le vas. Sí, lo fuiste midiendo. Fuiste jugando. Sí, es que también. Hay que ser vivo. Esos peloteros tienen mucha inteligencia. ¿Y qué va a hacer? Tu inteligencia contra la de él. Hay que usar la inteligencia. Puro mental. Puro mental, puro mental. Yo salía, cuando tiraron los 9 o 10 innings, 11 innings, yo llegué a tirar 12 innings, dos tercios. Contra Boston. Entonces, salía más cansado mentalmente que físicamente. Claro. Sí. Con la mentalidad, sí. Qué increíble eso. Claro. Oye, entonces, ya estás en las grandes ligas, ya bienvenido, ya eres oficialmente del equipo aquí ya, de las grandes. ¿Cuál es el objetivo ahora? ¿A qué le apuntas? Fíjate que, principio de temporada, yo no abrí juegos. Ellos me dieron la oportunidad de, porque se lastimó un pinche abridor. Yo era el quinto abridor. Se lastimó uno y entro yo. Fue por ahí en mayo, mayo 3 parece que fue tu debut. ¿Tu debut? Mi debut. Entonces, ya blanqueo a Anaheim. En Anaheim, 7 a 0. Y de ahí me dejaron. O sea, llegué a una lesión y en ese momento, te voy a obligar a salir su oportunidad y la agarraste con todo. Con todo. Y ahí no desaproveché y seguí. Sí. Me imagino que te mantuviste preparando para el momento que llegara esa oportunidad. Esperando, esperando nada más cualquier cosa. Así todos los juegos. Sí. Me imagino que está difícil, ¿no? Cuando no juegas nada, no tienes realmente un rol ya específico. Sí. Y estás entrenando como si jugaras todos los juegos. Sí, claro. Tienes que prepararte para todo. Si me metían para abrir o arrelevo, prepararte. Prepárate. Tú prepárate. Estás listo para cuando te ven. Y hay otra gente que no, que se decae. Eh, ¿por qué no me dan la oportunidad? ¿Qué es? Y ya dejas de entrenar. Y cuando dejas de entrenar, te dan la oportunidad y vaya. Ya no estás igual. No está igual. Y para volverte a ganar otra oportunidad, ahí sí. Es difícil porque a veces viene la oportunidad, sí. No queda. Sí. A veces pasas tú y la oportunidad para. Ah, sí. Es cierto. Sí. Bueno, y en ese momento, pues, que llegas y ya te conviertes en el pitcher, abridor de un equipo, grandes ligas. De hecho, creo que incluso quedaste como en segundo lugar. Estuvo muy cerrada la pelea para el momento del año. O sea, te fue muy bien. En el 85 contra Ossi y él me ganó con una milésima, parece. Y algunos decían que tú debiste haber sido. Sí, por el, por la clase de equipo que traía y el. Es que un pitcher trabaja más que un shortstop. Pues sí. La verdad, sí. Lógico. Pero está bien. Pero cómo le haces tú? Bueno, porque de todas maneras, quedar en segundo lugar es un súper éxito. O sea, vas entrando y tú te muestras a ti mismo que eres capaz y más capaz a lo mejor de lo que creías. Así es. ¿Cómo le hace Teodoro Higuera para en ese momento seguir con hambre? O sea, cualquier persona pudo haber volteado y. No, ya la hice. O sea, ya la hice. O sea, ya le he mostrado al mundo que puedo jugar. Sí. No, pero yo fíjate que la mentalidad mía era. Ganar. Ganar. No ganar. No creas que me quedé ahí. Oye, gané 15. Yo puedo ganar 20. Porque cuando gané 15 se me fueron. Tres me echó a perder relevo, ¿no? Ah, fueron 18. Ok. Bueno. Puedo ganar 20. El siguiente año gané los 20. Y al siguiente año, quiero ganar 21. Ya gané 20. ¿Por qué 21? No, no. Cuando gané 20 me hicieron una perda de 6 juegos ganados. Es decir, mira, ganó 25, 26 juegos. El relevo me echó a perder ya en el noveno inning ya. Por eso yo terminaba los juegos. Ahí está. Por eso tienes guardo centradas, tú. Sí. Sí, ahí te la puedes regar. No, sí. Ahí lo rego, lo rego. Sí. Ahí vemos la importancia otra vez de esa ambición, de ese objetivo, de esa mentalidad que tú tenías ahí arriba. Yo no quiero ser un jugador ganar 10. Quiero ser mejor. Quiero ganar 20. Quiero ganar 25. ¿Por qué no? Pues, o sea, eso está. Eso es el positivismo que uno tiene como persona. ¿Me entiendes? Yo como persona siempre fui con una visión adelante más, más ganadora, más tener, más. Nunca me conformé. Claro. Sí. Que mucha gente se puede ver conformado en el momento de ya llegar a grandes ligas, ya soy un pitcher abridor y ya me la tomo con calma. Sí. Y en tu caso, pues, no fue así. No fue así. Y de hecho, tanto no fue así que, como dices, el siguiente año ganaste 20 juegos y fue el año que fuiste al Juego de Estrellas. Así es. Y pues en este Juego de Estrellas, pues me imagino que además del honor que fue, también tuviste el honor de poder representar no nomás a los Brewers y a ti, sino a todo un país junto con Fernando Valenzuela. ¿Cómo fue ese sentimiento y ese proceso? Eso fue muy bonito para mí porque tuvimos los dos conviviendo, Fernando y yo, un día antes en el Horn Run Derby, después del Horn Run Derby, hacen una cena de gala para el Juego de Estrellas otro día. Y estuvimos conviviendo ahí las familias de Fernando y yo, nos pusieron juntos a nosotros dos. Y convivimos las familias ahí, nos acostamos como a las doce por ahí. La cena fue a las nueve y media, nos acostamos a las doce por ahí para pichar otro día. Uy, las cosas se dieron muy bien. Pichó él, piché yo. Tres cines en cada uno, en cero y seguimos. Increíble momento yo creo para el béisbol mexicano, ¿no? Nada más partió de Higuera, nada más para Fernando Valenzuela. Abrieron camino definitivamente, ni ese juego, híjole, cambiaron las cosas. Abrimos caminos y abrimos puertas para los peloteros, para las siguientes generaciones. Cambiaron las cosas. Y qué bueno. Ahorita el béisbol de Estados Unidos tiene mucho pelotero mexicano. Hay más oportunidades, hay más, ya la gente se está enfocando más para el pelotero. Ahorita están los Urias, uno está con Milwaukee, Luis y este, que en el otro Uria, hermano Ramón, está como último. Es que es un pelotero que es muy bueno, pues que pueden estar ahí. Increíble. Pero también, ahorita estamos hablando de todo lo bueno que ya lograste cuando estabas en las grandes ligas, ¿no? O sea, guau, casi quedaste todo el año, ganaste 20 juegos, fuiste al juego de estrellas. O sea, guau, todo eso es increíble. Pero también, como en todo, hay altibajos en una carrera. O sea, ¿cómo le haces tú para, o cómo le hiciste? O para enfrentar esas dudas o para estar a la altura de las circunstancias cuando a veces, pues, las cosas no estaban saliendo como querías. Mira, ahí, ya te dije ahorita que tiene que ser fuerte uno demente. Yo cuando, mi primera lección que tuve, me lesioné y yo a mi mente, bueno, ¿por qué me lesioné? Por el trabajo, el sexo de trabajo. Y yo eso, yo estoy satisfecho por ello porque lo hice por el trabajo. No, yo no lo quise hacer. O sea, uno no es de fierro, uno es de carne y hueso. Entonces, las lecciones vienen cuando te esforzas. Cuando uno se esfuerza para hacer las cosas, que las cosas te salgan lo mejor posible. Entonces, vienen las lecciones. Y la lección a cualquier atleta, o sea, lo físicamente y mentalmente. Te demoraliza. Se demoraliza completamente. Y sin embargo, yo estuve ahí. Yo estuve con las, la operación de mi brazo fue muy fuerte. Y me dio el médico una, pues, que un 5% de volver a pichar es muy poco. Sin embargo, yo antes del año, yo ya estaba tirando. Y él me dio un año y medio para tirar. Entonces, digo. Increíble. Increíble. O sea, mi fortaleza mental. Por eso le digo yo que la mente es muy importante. Usarla. Nosotros la usamos, creo, la usamos un 3% de la mente. El ser humano la... Sí, porque no la usamos. No la utilizamos. Nosotros podemos utilizar la mente con muchas cosas. Porque tú puedes hacer todo lo que tú quieras, tú lo puedes hacer. Todo. Por ejemplo, desde ser mecánico hasta ser un piloto aviador. Si tú quieres. ¿Me entiendes? Sí, claro. Es que nosotros no utilizamos nuestra mente mal que... Aquí en tu confort no va. Y en lo que estás acostumbrado. Sí. Pero la mente es... Nosotros tenemos muchísimo para aprender y crecer y seguir adelante. Pero no lo utilizamos. El ser humano... Digo... ¿Por qué no estamos en un contorno suave? No. Nosotros tenemos muchísimas cosas que ustedes... Que están jóvenes. Ustedes pueden abrir. Sí. Muchísimas cosas mal. Yo creo que eso que estás diciendo es... Es de lo más fregón que nos ha dicho. O sea, es importantísimo ese comentario que acabas de decir. Porque como que tendemos las personas, los seres humanos en general... A hacer siempre lo mismo a lo que estamos acostumbrados. O lo que no nos pone mucho en riesgo. Pero al no ponernos mucho en riesgo no nos hace crecer. Sí. O cuando te animas a hacer algo más allá... Creces y tu potencial se expande. Y esa es tu posibilidad. Porque nosotros podemos aprender español. Español, inglés, chino, japonés. Todo eso tú te lo propones. Claro. Nada es inalcanzable cuando te lo propones. Nada. Pero te lo tienes que proponer. Proponértelo. Nada de eso. Tú quieres ir a la luna. Puedes ir a la luna. Sí te lo propones. Ahí hay gente yendo a la luna. Sí te lo propones, ¿no? Sí. Y si pones el trabajo necesario. Claro. 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 Es que... Tiene que proponerse lo uno. Si no te lo propones, no lo haces. Claro. Sí. Pero la tienes que creer. Claro. Y hacer. Claro. Exactamente. Oye, pues entonces, pues tú te propusiste y alcanzaste tus metas. Tanto así que llegaste a la temporada esta del juego de estrellas y de ganar 20 partidos. Pero, por ejemplo, en ese equipo cuando lograste ganar 20 partidos, al final el récord total de la temporada en ese equipo creo que no fue ni siquiera ganador. Fue un récord perdedor muy cercano al 50%, siendo que tú ganaste 20 partidos. ¿Cómo lideras con la frustración en ese momento cuando un relevista dice que tumbó seis juegos? Sí. ¿Y cómo le haces tú para liderar, ahora como líder, como líder pinchar abridor, a un equipo y a tomar la decisión de las palabras correctas? O mira, fíjate que ese año nosotros quedamos a 32 por el primer lugar. Están muy lejos. Muy lejos. Entonces, la actitud del pelotero. A veces cuando un equipo está perdido, la actitud del pelotero cambia completamente. Sí. ¿Por qué yo ganaba y los otros pitcher no ganaban? Ese mismo año. Por la actitud que llevaba el pitcher cuando el equipo estaba perdido. Pero cuando yo entraba, cuando yo entraba fichado, la actitud del pelotero, de los que estaban atrás de mí, cambiaba. ¿Por qué? Por la actitud que yo llevaba. Los hacía cambiar mentalmente a ellos mismos. Bateaban, hacían carreras, corrían atrapadas. ¿Por qué? Por mi actitud. Que es la presencia de la que hablaste hace rato. Claro. La presencia tuya tiene que ver mucho. Tu actitud, ¿cómo vas? Si no llevas actitud, cuidado, ¿eh? Y la presencia que tengas arriba. Entonces, tu estilo de liderazgo era más bien el ejemplo. Así era. ¿Era llegar puerto? Sí, claro. Increíble. Pero, ¿cómo le haces? Ok, eso está muy entendible y creo que lo podemos usar todos. Pero, ¿cómo le haces ya que pasa? O sea, ya que tú te la rifaste, tú hiciste tu parte, todo eso sucedió excelente. Y de repente, pues, la verdad, a ti te afecta hasta en tu contrato el hecho de que los otros compas estén perdiendo un juego. Entonces, ¿cómo le haces para llevarla todo bien y seguir liderando ese equipo a que consiga y haga su mejor desempeño? Yo trato de dar a los muchachos consejos, a los pitchers, a los amigos más cercanos, ¿no? Ey, tu actitud, tu actitud, ey, entra, entra al estadio. Si no hay gente, ey, como si estuviera lleno, ey. Entra, entra a pichar, entra a jugar, entra a pártatela. Yo entraba a pichar y si había gente, qué bueno, si no, pues, ey, voy a ganar. Y echándole porra a mi gente que tengo atrás. Y si el público está con o sin ti. Ey, vamos, let's go, let's go, let's go, vamos, vamos, vamos. Sí. Y sí, pues, es bueno eso de que sea un liderazgo, un líder uno para... Para sus compañeros. Claro, sí. No, pues sí. Y cómo, bueno, al grado hiciste también tu trabajo, que llegaste a, pues, a quedar en segundo lugar para un premio muy importante, que es el de mejor pitcher, pues, en las grandes ligas. O sea, ¿cómo asimilaste tú como joven pelotero en decir, a la torre, compa, yo vengo de Sinaloa, es el segundo mejor pitcher de las grandes ligas en este momento? Fíjate que cuando gané los 20 juegos, fui el segundo de esta guión, me cayó el 20 hasta que regresé a la casa. Acá en los moches, no, quedaste el segundo de esa guión. Ah, ¿a poco? Sí, Roger Clemens te ganó. Le dije, yo le comenté a un periodista, pero ¿por qué Roger Clemens? Yo pensé que había quedado yo. No, que Roger Clemens ganó 23, pero yo gané 20. No, pero el 23. Pero fíjate dónde quedó el equipo de él. Quedó en primer lugar y el mío 32 juegos. ¿Quién tiene mejor mérito? Sí, hombre, pues. Y le digo yo, ¿por ser americano, se lo dieron a él o qué? No, es que ponchó, ponchó 200, 280. Ah, pero yo ponchó 250. Sí, no entiendes. Estaba muy cerrada esa pelea. Ah, pues se lo dieron a él porque hubiera quedado en primer lugar el equipo. Sí, tu equipo promedio cuatro carreras y el del nueve. Ah, bueno, es que está más fácil, más fácil. Y mejor, y mejor cerrador, eh. El equipo de ellos tenía un mejor cerrador que el mío. Yo hubiera ganado 25 juegos, 26 y hubiera cerrado el equipo. Él cerrado otra cosa. Otra cosa sería. ¿Cuál consideras tú que haya sido tu mayor logro profesional como jugador de béisbol? Hacerme mejor persona. Bueno, qué buena respuesta. Porque nadie, nadie se... Yo me he hecho mucho, ¿cómo te digo? Mucho alargo para mí mismo. Porque es un esfuerzo que no sé de dónde salió. Pero, sí, la mente, la mente me ayudó mucho salir adelante. Y siendo yo, soy de donde salí. De donde salí, pues salí de un rancho. Ustedes lo conocen, ustedes lo conocen, en el Vallejo. Entonces, yo me he hecho muchos halagos. Y no cualquiera sabe mi contorno, pues. De dónde salí, de dónde... Pero yo sí. Y me hice una mejor persona, una mejor... Con más gente, más cultivada, más... Yo quiero mucho la humanidad al ser humano. ¿Me entiendes? Eso a mí se me hace muy sorprendente. Porque tú estás hablando de cómo te cambió y te hizo mejor persona el deporte. Y qué es lo que tú más aprecias de lo que te dio, haz de cuenta. Pero, muy fácilmente, tú pudiste excusarte a ti mismo y decir... Pues, ¿cómo le voy a ganar a ese que quedó como mejor pitcher? Si yo... Pues, es que yo... O sea, como diciendo, yo tengo desventajas por donde salí. Y no lo viste de esa forma. ¿No? Por sí solo, eso ya es sorprendente. Sí, sí, sí. Sí, sí. Como te digo, tu fortaleza mental te lleva a donde tú quieres ir. Sí. Sí, el desarrollo de esa fortaleza mental durante tu carrera también, pues... Pues está increíble. Sí. Así es. ¿Algo más? Sí, ¿cómo no? Oye, pues sabemos que... Pues tu carrera a lo mejor terminó un poquito antes del tiempo. Como dices, porque se vinieron lesiones y problemas como se le viene a muchos deportistas. Pero pues de repente, pues se acaba tu carrera, se acaba esto por lo que has venido trabajando toda tu vida hasta el momento. Y pues, ¿qué piensas que te llega a la cabeza? ¿Y cómo ha logrado esta nueva etapa? ¿Cómo? ¿No? Fíjate que... Todo... Todo... Lo que sube, baja, ¿no? Y todo tiene su fin, gente. El béisbol ahí está. Uno es el que se acaba, uno es el que sale. El béisbol sigue. Entonces, por ejemplo, ustedes, las oficinas aquí están. Ustedes se van a ir, va a venir otra gente. Pero yo lo he agarrado bien con toda la cámara del mundo. Están bien mis hijos, mi familia. Apoyándolos todo el tiempo y seguir adelante mi vida. Y cuidándome, seguir cuidándome, porque eso para tratar de llevar una vida más, más larga. Claro. Pues de hecho, en ese momento, o bueno, no sé si en ese momento, pero después de eso, pues tú te regresas a Sinaloa y ahora te conviertes o agarras un chip que, pues, ya no es de lo que vienes haciendo y sabes hacer. Durante tanto tiempo que te volviste un experto, ahora es un chip nuevo que te tienes que poner y decir, ahora voy a ser un empresario en Sinaloa que te dedicas a la agricultura, que tienes tu rancho de caballos. ¿Cómo fue esa nueva etapa y ese chip nuevo que se puso Teodriguera? Fíjate que he tratado yo de llevar, es un pasatiempo para mí. Es un pasatiempo, porque los caballos es un hobby y caro, es un hobby caro y la agricultura es un pasatiempo. Ahora mi hijo Teito, pues, está tratando de agarrar la agricultura y yo tratar de apoyarlo a donde yo pueda. Entonces, y vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante. Pues yo estuve, después de salir de allá, estuve de coach con cañero, 15 años, son muchos años también. Son muchos años, sí. Ya el Ray Ball me dio lo que me iba a dar, como pelotero, como pitcher activo y como coach. Dije, ya está bien, ahora me voy a dedicar a mi familia y a mis hijos. No, pero también ahí has considerado cosas diferentes, porque yo creo que es muy fácil cuando tú logras, lo que tú lograste, es el conocimiento, es ese, también los ingresos que genera un béisbolista profesional en grandes ligas. Pues mucha gente gana muchísimo dinero y luego, o sea, casi nada en ese ambiente. O sea, la disciplina que tienes que seguir teniendo para tomar buenas decisiones. ¿Cómo le hiciste tú para mantenerte con los pies en la tierra? Claro, 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 este, pues mira, es que yo dominé el dinero, no el dinero me dominó a mí. Y hay veces que uno tiene dinero y lo está tirando, lo está tirando. Tirar el dinero es, pues, juntarte con tus amigos, irte a los viajes, irte a salir y sin tomar en cuenta la familia. Bien, yo me he gastado mi dinero con mi familia y con mis hijos, nada más. Y gracias a Dios, o sea, tienes que estar consciente en lo que tienes y en lo que puedas obtener más adelante. Entonces, no, no tirar, derrocharlo antes que después, ¿entiendes? Exacto, exacto. O sea, muchos no se dieron cuenta de eso, ¿no? Porque ya ves que hay muchas estrellas. NBA, NFL, Grandes Linas. Mucho pelotero de Grandes Linas. No tienen nada. Pero tenían como ocho Ferraris, ¿no? Sí, sí. Ahí está. Oye, y ahora, pues, como dices, pues, tuviste 15 años de coach. De hecho, hasta fuiste ahí parte del equipo de coach de la selección mexicana y todo. ¿Cuál dirías tú que es la diferencia más grande en la que abordas tu preparación para un juego como pitcher a como coach? Fíjate que como pitcher es más fácil que como coach. ¿No es? Sí. Porque es en ti, en tu persona que estás, que tú solo estás contigo mismo, ¿no? Sí. Tu persona, lo que vas a hacer. Y como coach, son 15 peloteros. Sí. Diferentes, diferentes mentalidades. Entonces, de esos 15 mentes que tú tienes, tienes que sacarle el 110%. Sí. Y son diferentes caracteres de cada pitcher. Y para tenerlos contentos, pues, necesitas uno saber cómo llevarlos. Porque hay veces que llegan de mal genio, unos llegan crudos, otros llegaban esto. Entonces, pues, es muy diferente, es muy difícil llevarlos. Pero, sin embargo, la jerarquía mía siempre estaban conmigo y todos. Entiendes, la jerarquía, lo que es uno como profesional, ellos, ellos siempre estaban conmigo. Tenías ese respeto. Sí. Que te avalaba por complejo. Sí, el respeto, el respeto tiene que dárselo a los muchachos. Sí, trata de ayudarlos un 100%. ¿Sabes qué? Está fallando en esto, en esto. No me gusta esto, lo que estás haciendo. Vamos a hacerlo así, así, así. Entonces, a cada uno tienes que... Son diferentes. Entonces, es más difícil ellos que pichar. Pues sí, no tú te enfocabas en lo tuyo. Lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, sí. ¿Tendrás alguna experiencia como coach, así muy fregona, que digas, esta fue una de mis mejores experiencias como coach profesional? Fíjate, como coach, estuve con el equipo mexicano en el mundial. Ok. En tres mundiales estuve, ¿no? Ok. Y para mí, el primero fue muy bueno el mundial ese. Primero y segundo mundial. Porque nos fuimos hasta la final con Japón. ¿Qué año fue? Fue el 2006 y al... Cada tres años, ¿no? Seis y nueve, me parece que sí. Entonces, estaban todos los estrellas. Estaba Inicio Castilla, estaba Tercera Base, estaba Loaiz, todo Grandes Ligas, pues. Entonces, fue una experiencia muy bonita porque yo abrí las puertas para que entraran en Grandes Ligas y después estar de maestro con ellos. Pues es algo que significa para mí algo grande. Y tanto Fernando como coach y yo como coach, los grandes, los grandes que abrimos las puertas estuvimos con ellos. Entonces, una experiencia muy bonita, sí. Y los muchachos, pues, con nosotros y nosotros con ellos. Claro. Y llegamos casi hasta el final, nos eliminó Japón. ¿No? Muy bueno. Son experiencias muy bonitas. Qué padre. ¿Qué consejo le darías tú a un joven que aspira a llegar a los grandes Ligas? Pues, mira, los muchachos ahorita hay oportunidades muy bonitas que pueden llegar a donde ellos quieran. Pero la disciplina es muy importante. Hay muchachos que la disciplina, ellos dicen disciplina, pero no la llevan a cabo. ¿Me entiendes? No la llevan a cabo. Entonces, como les comentaba ahorita, su actitud. Tener buena actitud para cualquier deporte. Ir con ella, salir con ella. Si vas a llevar un deporte, un pichado, un fútbol, lo que sea, tienes que llevar actitud y tu disciplina juntas. Sí. Y fortaleza mental. ¿Verdad? Ok, muy bien. También algo que decir, pero tantito de lo que acabas de decir, es que muchos se enfocan en cumplir. No, como que, ah, no, es que yo sí tengo disciplina, yo cumplo. O sea, yo voy, entreno dos veces al dito. Pero yo creo que sí. No la llevas a cabo. Ah, no la llevas a cabo porque a lo mejor es que es un poquito más allá, pues. Sí. Es un compromiso mayor. Sí, sí, claro, claro, claro. Sí, eso no es normal. Se escucha disciplina. Sí, disciplina, pero ¿cómo la vas a llevar a disciplina? Está muy bien. Tienes que llevarla afuera del estadio y dentro de la disciplina. Muy importante. Sí. Una pregunta que me sale ahorita a mí, y no necesariamente béisbol, pero ¿a quién admira Teodoro Higuera? A Teodoro Higuera. Muy bien. Sí. Ahorita que reflexiones en todo lo que has hecho. Sí. No, 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 es que siempre. Porque yo te dijera, no, pues admiro mucho a Fernando. Yo no lo conozco. Ajá. Yo lo conozco como el pitcher que fue. Ajá. Yo lo conozco como el Fernando Valenciana, ¿me entiendes? Ajá. Yo me admiro a mí. Muy interesante. Qué buena respuesta eres. Sí. Oye, y a lo mejor un jugador ahorita del momento que te gusta o que este jugador me llame la atención. Está Julio Gría ahorita. Julio. Julio va a llegar a ser un pitcher muy grande. Ahorita con su, con su nubatez, ya ha pichado dos, dos este, el año pasado fue campeón de Serie Mundial y el año pasado también. Entonces no fue campeón, pero sí. Pero ya ha pichado Serie Mundial otra vez. Sí. Entonces tiene su tercer año con este y muy bien. Ya trae juventud y experiencia. Sí. Y le falta todavía, le falta todavía a él una poquita de, que tenga más, ser más, ahí se me dio la palabra, consistencia, poquita consistencia en sus picheos. Bueno. Porque sus picheos, yo estoy viendo al catcher, pide aquí y cae la bola aquí. Pide acá y le cae acá. Ah, ok. El chiste de la consistencia. Si el catcher te pide aquí arriba, ahí. Ahí tiene que estar la bola. Tiene que estar en una, en un círculo. Si te pide aquí abajo, tiene que estar en un círculo. Ahí. Que no esté acá. Que no le dé comida al batedor. Chiste, si vas a tirar, este es el gom, si vas a tirar afuera, que esté afuera. De aquí para acá. Si vas a tirar de aquí para acá, es comida al batedor. Si te piden pegado. Si le das para acá, no hay problema, pero para acá sí. Sí. Es para el batedor. Sí. Ahí lo vas a sacar. Sí. Son cositas pequeñas, pero. Pero que es diferente. Le falta la consistencia. Sí. A él le falta poquita consistencia. Teniendo una poquita consistencia ya, mejor piche. Oye, ¿y qué sigue para Teo Viguero? De ahora en adelante. Ah, tratar de, de vencer el COVID. Estoy, estoy, pues toda la gente está con miedo, con temor, ¿me entiendes? Pero, eh, son cosas que vienen y nadie lo puede. Así es. Todos estamos batallando con ellos. Todos batallando con ellos. Y no, y seguir adelante para mí, seguir mi vida y apoyando a mis hijos, a mi familia. Bueno, última reflexión. Este, aquí me gustaría preguntarte. Bueno, ya nos, ya hablamos tantito de eso, pero quiero saber tu comentario acerca de que, pues tú fuiste, pues una leyenda y una persona que abrió las puertas para lo que es ahorita el béisbol para todos los mexicanos y latinoamericanos. De verdad lo fuiste. O sea, fuiste esa persona capaz de, de decir que, que se pueden hacer las cosas, ¿no? De romper esos paradigmas en la, en la mente de los béisbolistas o de los deportistas y decir, no importa a dónde venga yo, yo también puedo lograrlo allá donde se debe hacer. Este, al grado que hay ya ahorita, pues no nomás varios mexicanos, sino varios de Sinaloa. O sea, ¿qué siente Teodoro Higuera al, al voltear para atrás y decir, todo eso logré yo con, con mi esfuerzo y con mi dedicación y con mi juego? Pues mira, me siento satisfecho de, de verlo hecho porque no cualquiera llega allá. Y si llega, llega, pero no se sostiene. Chiste llegar, llegar y sostenerse, pues. Sostenerse. ¿Cómo? Con esfuerzo, dedicación y con lo que tú quieras, pero sostenerte. Hacer las cosas lo mejor posible y pues tratar de, de no salirte de, del contorno que es el, el béisbol. No, no salirte que, salideras de noche, pues a los muchachos jóvenes eso le lleva mucho la atención. Salirte de noche a, a tomarte una copa y, es que hay muchos peligros afuera, hombre. Es distracción. Sí, mucha distracción y, y los muchachos es fácil para, se les hace fácil uno como joven y ahorita los muchachos, pues, jóvenes tratan de hacer la cosa, juntar el béisbol con eso y no, y no va a ir el deporte con eso. Sí. En el máximo nos sacamos un 10, pero en todo, en todos hay algo extra, algo que podemos desarrollar un poquito más o usar un poquito más para que nos puedan llevar al 11. Entonces, ¿qué es para Teodoro, el Teddy Higuera, esa característica que te llevó a ser una persona de 11? El extra. El extra. Sí. Trabajar un poquito de extra en, 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 en ti mismo, en tu persona y en lo que estás. Yo estuve en el béisbol, trabajé extra para lograr todo lo que hice. El ciento diez por ciento. El ciento veinte por ciento. Ciento veinte por ciento. Sí. Muy bien. Excelente respuesta. Bueno, pues, Teodoro Higuera, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Yo creo que salió una entrevista buenísima. Tenemos muchísimas cosas que podemos utilizar en nuestra vida. Espero que todo lo hagan. Aprendimos de mentalidad, de cómo usar nuestro potencial, de no conformarnos nada más con lo que se ve que podemos lograr, sino ir por más y dar el extra, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. No sé si quieras, o algún mensaje que quieras compartir con la gente que nos escucha. Pues, miren, pues, ya lo dijimos todo aquí, este, pues, por lo pronto cuidarse, porque nadie nos va a cuidar más que nosotros mismos. Cuidarse a la gente y un abrazo y un saludo para todos. Muy importante. Bueno, pues, los invito. Muchísimas gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Los invito a todos los que escuchan a seguirnos en nuestras redes sociales, a suscribirse al canal de YouTube, suscribirse al Ministerio para que les llegue información de este y de los siguientes capítulos. Y los invitamos a ver más capítulos de la Pokémon Sons. Bueno, es todo. Muchas gracias. Adiós. 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 Gracias.